Pues fui hablando con la editorial francesa Kileos, que contactó también con nosotros a través de Ronin. Me dijeron que unos franceses que quieren editar el Dragonfall en Francia. Sí. Buena suerte. A ver cómo sale. Bueno, pues salió bien, por lo visto. Muchos de los chistes que hicimos en Dragonfall y que eran juegos de palabras que pensaba yo que no podrían traducirse bien al francés, sí se pudieron traducir bien. De hecho, pues usamos muchos modismos y muchas expresiones que no son muy distintas del español y el francés. De hecho, son más parecidas que con el argentino. Entonces, pues empezamos a sacar, fueron sacando álbumes, los tomitos, el mismo tipo de tomitos que sacaron aquí de Dragonfall, los sacaron en Francia. Y además tengo que decir que en otro material, bastante mejor, porque cuando abres un tomito de Dragonfall aquí, pega un crujido que dices ya está. Bueno, los de Dragonfall se despegaban las hojas. Exacto, era el problema que tienen. Pero no pasa eso con la predicción que han hecho los franceses. Y así que vi que se estaba vendiendo bien, decidí aprovechar. Por esto que te digo, que me tiré bastante tiempo sin saber muy bien para dónde tirar. Entonces les pregunté qué más cosas podrían estar interesados. Y me dijeron, bueno, ¿tienes alguna cosa más así como la línea de Dragonfall y tal? Y digo, bueno, pues a ver, mira. En los 90 hicimos una coña de los caballeros de Zodiacos y no sé qué. Y entonces... Pasé, pasé, pasé. Y entonces me dijeron, ah, pues buena idea, sí, porque también funcionó muy bien lo de caballeros de Zodiacos aquí en Francia y tal. De hecho, caballeros de Zodiacos en Francia es un fenómeno mayor que aquí. Y siguen siendo muy fanáticos de Saint Seiya. Tú vas allí y les ves que, vamos, están muy, muy seguidores de la serie. Y ahora con las series nuevas que han hecho, más aún... ¿Cómo? ¿Han acertificado? Bueno, digamos que han aceptado bastante bien la nueva parodia que he hecho de los paladines, esta del horóscopo. Una nueva he hecho para ellos y ya pensada para tomo de 150 páginas. Entonces, esta está pensada también para... En principio, aquí yo creo que va a funcionar también muy bien. Esto lo lanzamos ahora aquí en diciembre, lo vamos a lanzar. Y manteniendo el formato, 150 páginas y tal. La diferencia con un documento de Dragonfall, que no tengo que andar haciéndome las 100 páginas al mes, ahora es un poco más relajado. Me hago las 150 y de un tomito a otro tengo tiempo de descansar, de pensar las chorradas del siguiente tomo y voy bastante más relajado. Digamos que en ese sentido me está siendo mejor, lo estoy disfrutando más. Y es un poco la vuelta mía a las parodias, reconciliarme un poco con el tema de hacer parodias de cosas y también me reconcilio un poco con el Dragonfall, que lo tenía un poco aborrecido. Cuando ya lo terminamos de hacer, porque ya no se nos ocurría más tonterías y tal, acabamos quemadísimos. ¿Qué también va a editar Glenard? Los paladines del horóscopo, ¿verdad? Los paladines del horóscopo no. Yo hice una serie de entrevistas con Glenard y con otras editoriales, y por ejemplo, a Glenard no le interesó los paladines del horóscopo, pero le interesó el Confumus. Y Panini no quiere ser el Confumus, pero quiere ser los paladines del horóscopo, pues bueno, se encaje un poco entre los dos. De hecho, Glenard son los que tienen los derechos de senseia para España, del manga. Y les pregunté si había algún problema y tal, y digo, no, no, ninguno. Pero nosotros no lo vamos a editar porque no es nuestra política editar ese tipo de productos. Bueno, ya buscaré otro editor, si no hay ningún problema. Hablé también en el Spomanga de Madrid, precisamente, me encontré con un representante de Nanko Bandai, que son también los otros que tienen los derechos de distribución de merchandising, y resulta que el tío era fan mío. Entonces dijo que, encantado de la vida, que cuando quieras, que ya tardas, cabrón. Y digo, vale, vale. Pues sí, sí, sí. Te corto un segundo, porque como no tengo tiempo para... Si no te importa, te voy agredando. No tengo tiempo para hacer colas. Y entonces, estamos hablando del mítico número cero. Número cero, número cero. Que tenemos bien conservado. Muy bien, muy bien conservado. Hombre, está mejor conservado que el que tengo yo. Madre mía. Genial, bueno, pues no te corto. Vamos a hablar, porque si te parece, no sé, a lo mejor nos... Ros. Ros, venga, perfecto. R-O-S. Igual nos echan, porque no sé el tiempo que tenemos. Espera, es que este está un poco gastado, voy a sacar uno mío. Vale, no te importa. Tengo otro. Tengo otro, no te preocupes. Vale, es un hombre de recursos. Como, por si acaso, nos echan. Vamos a hablar de Kung Fu Mus. Si te parece que es la última obra y así la promocionas, y esta gente se la compra, ¿no? Te acuerdo. Vale. ¿Cómo se te ocurrió Kung Fu Mus? Es una pregunta original. Era, la verdad es que era una de varias ideas que tenía para ofrecer aquí, Leos, aparte de hacer parodias y tal, yo quería producir también alguna cosa que fuera propia. Y entonces les comenté que tenía pensado hacer algunas ideas que tenía por ahí. Algunas eran retomar viejos proyectos que me han quedado tirados por el camino, porque de esta época que estuve haciendo cosas, por ejemplo, con hacer espiñol para Planeta y tal, hicimos, por ejemplo, aquel spin-off que fue Starhounds, que no hubiera gustado continuar, pero Planeta no quiso continuarlo. Pero de hecho lo continuaste mínimamente. Yo intenté continuar autoeditándomelo, me salió tan caro que lo tuve que dejar. Y no hubo posibilidad de continuarlo. Lo mismo pasó con el Dark Breeze, el Templario, todas estas cosas, que en sí eran experimentos a ver si por ahí podíamos tirar. Algunas eran ideas propuestas por Edolfo Alpuente, como Templario, otros de Dark Breeze en una vuelta de tuerca, eso mismo, pero con un giro más como de rollo videojuego y tal. Y al final me di cuenta de que esto no era lo mío. O sea, mi dibujo rinde más cuando hago personajes que sean más expresivos y que tengan más humor y que sean un poquito más entrañables también. En Darwin no conseguía crear personajes que empatizaran, no conseguía sentir que ninguno de ellos me transmitiera a mí nada. Y digo, no puedo transmitir al lector si yo no lo estoy sintiendo. Pues no, mira, lo dejamos. Hablé con los de Duda y Duda, de hecho, me dijo que estaba para cerrar la colección porque estaba teniendo muy malas ventas. Y entonces yo les dije, oye, se me ha ocurrido que podemos reiniciar la colección planteándola más en plan de cachondeo. Si quieres cambiamos los nombres para que no sea exactamente lo mismo y tal. Me dijeron, ah, pues lo vamos a estudiar. Pero al final pudo más el tema de los números y dijeron, no, mira, lo cerramos en paz. Y ya se quedó tirado. Empezaste ahora haciendo Kung Fu Mus, que también es como una parodia, pero es más universal. O sea, bueno, realmente es original. Sí, es una parodia del género de artes marciales, una historia por referencial, ¿no? Referencias de las películas de Jackie Chan, que siempre me han gustado ese tipo de personajes que hace él. Son antihéroes, el tío sabe Kung Fu y tal, pero sobre todo lo que siempre hace es intentar escabullirse de los problemas, aunque no pueda tampoco evitarlos, ¿no? Creo que está pensando en comprar los derechos para hacer una película, Jackie Chan, de Kung Fu Mus. Me haría un gran honor. Puede ser. Y te digo de tal forma que nosotros hemos leído Kung Fu Mus, por si la gente no lo sabe, que en la página web, en El Marginado, sale una crítica el lunes, muy positiva, por cierto, porque lo que estabas hablando de bajar el nivel y tal, en Kung Fu Mus, hemos visto que hay muy buenos gags, pero no están hechos por hacerlo, sino supeditados a la historia. Exacto. Como yo no se trataba de una historia de que hacer reír, era una historia de contarte algo, contarte algo que tuviera gracia, pero todas las gracias, todos los chistes están al servicio de la historia, no al revés, como pasaba en Dragon Fall. En Dragon Fall teníamos que tirar 30 páginas de esto y teníamos que procurar que hubiera chistes en todas ellas. Pero claro, avanzar a la historia a base de chistes acaba naturalizando la propia historia. Eso es algo que comprende mucho la gente que se dedica al humor de forma sistemática, o te avances muy bueno en el tema y eres capaz de contar algo que tenga gracia siempre, o en mi caso no me considero nunca humorista profesional. Sí que soy un autor que hace gracia. Sí, pero vamos, sí. Se te nota a ti el humor vasco ese que tienes. Bastante cafre, sí, bastante cafre. Hombre, la nueva parodia de los paladines del horóscopo, te lo voy a dar un momento, sí que tiene humor más en la onda de lo que era el Dragon Fall, pero además con el tiempo que ha pasado, digamos que creo que el estilo de humor ha mejorado, se ha vuelto más cafre. Y ahora que estás trabajando en Francia, los guiones también los escribes tú, o sea, de francés vas bien. No, mi nivel de francés es el de pedir algo en un restaurante. Lo que trabajo con una chica belga que se llama Katia Kisina, de Bruselas, la conocí a través de la Asociación de Autores Españoles de Comic, la hace, y a través de Max Bento, un autor y un amigo. Entonces me comentó que esta chica hacía traducciones del español al francés y viceversa, hablé con ella y empezamos a trabajar juntos. Yo le pasé todo el paquete de lo que era el primer tomo de paladines del horóscopo, ella lo tradujo y tal, y a ella la pagaban aparte los de Aquileos, y a mí me pagaban mi parte y tal, y hasta ahora pues hemos trabajado así. Ahora sí te sientes bien pagado en Francia, ¿no? Hombre, está mal. El sistema francés, digamos que protege bastante los derechos de los autores y tal, porque hay de todo, ¿no? La editorial siempre se va a proteger ella sobre todo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues haces un álbum de estos de 48 páginas y tal, pues te puedes sacar entre 3.000 y 5.000 euros. Sí, en mi caso eran 3.000. A los españoles siempre nos pagan un poco menos. Ahora está pasando, en el cómic francés, que en los últimos años nos habíamos metido al carro a muchos dibujantes españoles, ellos aprovechaban porque nos pagaban algo menos que a un dibujante francés. Pero ahora los italianos vienen del mismo plan, y le están pagando algo menos de lo que nos pagaban a nosotros. Gracias. Gracias.